¿Cómo estás señor Terrazas? Aquí saludándolo, aquí estoy con Humberto Me ha comentado, ahí está siguiéndolo, échele ganas sé que va a buscar ser candidato independiente por Chihuahua yo le quiero desear mucha suerte y además échele muchas ganas yo estoy a sus órdenes, a su servicio por ahí le voy a hacer promoción también para que mucha gente sepa de usted, por ahí yo tengo muchos seguidores en Chihuahua y pronto nos vemos cuando guste, aquí estoy a sus órdenes y bueno, si algo sirve lo que nosotros hicimos por acá, está a su servicio saludos, échele ganas este México necesita de gente como usted para que cambiemos las cosas y podamos que despierte el interés que la gente puede ser más poderosa que cualquier partido político usted lo sabe, entonces échele ganas para que mandemos a los partidos políticos a jubilarse pero sin pensión, saludos esto Gracias.